Hola, mi nombre es Jorli Sam, he estudiado el experto en tecnología. Decidí estudiar tecnología ya que yo tengo una base en la licenciatura en gastronomía y en Panamá ahorita mismo está tomando un gran auge lo que es todo lo referente a vinos. Este está haciendo como una explosión de lo que es conocer los vinos de diferentes países y siento que por ese lado yo podría entonces tomar un poco la ventaja para aplicarlo en Panamá. Bueno, al principio también estaba un poco escéptica de estudiar tecnología online ya que yo digo, bueno, ¿cómo voy a hacer para aprender los olores, las diferentes texturas en boca? y digo, bueno, vamos a darle porque si eso está, debe funcionar. Entonces, lo que hay que hacer es tomar bien tus materiales de estudios, preguntar cualquier duda que tengas a tus profesores, que para eso ellos están, y realmente el material es muy bueno. Y claro, uno también tiene que buscar e investigar. Bueno, al principio tenía mucho miedo de realizar el proyecto final, pero realmente lo analicé y fui paso por paso, guiándome siempre del material de estudio que nos proporcionaban los profesores. Sí realicé algunas dudas con el profesor Flores, porque realmente como allá en Panamá no hay vinos, o sea, no hay viñedos más bien, yo no sabía si la cepa tenía que mezclarla con otra o no para lograr lo que ellos me estaban solicitando. Así que, como mencioné anteriormente, lo hice paso por paso, tomando en cuenta como si yo viviera aquí en España, o sea, vi lo que el terruño, todo esto, para ver la cepa. Y me fui imaginando una botella, o sea, todo como ponerlo ya a la publicidad, del mismo vino en sí. Panamá ahorita mismo en viticultura no tiene realmente un papel, lo tiene más bien es como de exportación. Como Panamá es de las Américas, de ahí llegan ya sea vinos procedentes de Sudamérica, de América, Centroamérica y América del Norte. Llegan ahí y van repartiéndose a los diferentes puntos del país, digo, de Centroamérica. Incluso también llegan de España, o sea, de todos lados llegan y de ahí entonces se reparte a los diferentes lugares.